que ruido amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal entérate del chisme en esta ocasión estaremos hablando sobre un tema bastante bastante importante y delicado el día de hoy como muchos sabemos marquitos toys hace unas horas compartió esta imagen que estamos viendo en pantalla y si la analizamos a todo alrededor no se encuentra pues literal el hurtado amigos se encuentra el humberto lópez el chitín del pulpito el ranchero el jaimico el martínez el pollo musical el jaimico no sé si ya lo dije el case pues el conejo toys y otros por ahí que están alrededor el rancherito 95 pero el hurtado no se encontraba en esta foto y como muchos sabemos yo les compartí contenido el día de ayer y antier sobre el hurtado que estaba pasando porque no aparecía con los toys y claramente es porque algo estaba pasando sin embargo solamente marquitos toys aclaró que él andaba ocupado pero él sigue siendo de los toys del team toys para que muchos vean y que no era invento mío amigos sino que muchísima gente se preguntaba lo mismo que está pasando con el hurtado ya no se encuentra con los toys y ahorita les voy a compartir un comentario que marquitos toys respondió aclarando esa situación ya que no era el primer no era la primer persona sino eran muchísimos seguidores de los toys que se estaban preguntando porque el hurtado ya no aparece muy seguido con los toys y aquí les voy a contar la verdad y les voy a pues leer el comentario que marquitos toys dejó en su cuenta de instagram lo que sigue que esto apenas comienza y claramente aquí en los comentarios amigos sale el hurtado puro toy somos una gran familia bien firmes y claramente aquí hay bastantes comentarios y pues marquitos te respondió porque no andaba por ahí amigos y dice lo siguiente el hurtado anda tomándose unos botes festejando que ganamos el hurtado muchos preguntan dónde está él aquí sigue firme y a la orden plebada sólo el que se ha pasado más ocupado en su negocio pero él aparte de ser amigo pertenece al team toys no tengan pendientes saludos para todos y aquí se aclara esa duda para todos los que preguntan qué pasó con el hurtado también comentó el case amigos que pues la verdad es uno de los bastantes importantes en estos los toys y pues claramente el chet calvillo el pulpo aguilar el pantera dejó muchísimos comentarios de aquí amigos pero ustedes qué opinan déjenmelo en la cajita los comentarios sobre todo este tema que está haciendo bastante revuelo y pues sobre todo bastante polémica porque como les comenté en otros vídeos había ciertas diferencias o ciertos comentarios preguntándose qué estaba pasando con el con el hurtado perdón en el cual ya se aclaró completamente amigos como pudimos ver marquitos toys aclaró eso en un comentario había muchísima gente aquí en mis comentarios en mis vídeos diciéndome que me está inventando eso que esto y que el otro pero no era por mí amigos yo simplemente me pongo investigar las cosas me pongo a ver que show porque pues claramente también se me parece raro que en las historias no aparezca el hurtado que aparezca muy aparte haciendo otras cosas pero quedó 100% confirmado que él sigue firme con los toys desde el día de ayer que apareció ahí con los toys en la pelea en el boxeo acompañando marquitos toys a todo el equipo los toys apoyando pues al pulpito aguilar y también a juanito martínez que son pieza importante en los toys porque así van a llegar muy lejos esperemos sigan apoyando a ellos dos que son los grandes boxeadores el día de ayer ganaron y la verdad que chingón muchísimas felicidades ustedes qué opinan al respecto déjenme saber aquí en la cajita de los comentarios qué sienten al saber que el hurtado sigue firme con los toys yo siento que si el hurtado se fuera de los toys fuera una gran polémica pero sobre todo esto ya sería bastante malo para marquitos toys porque el hurtado ha sido uno de los integrantes y sobre todo amigos de hace años de marquitos y esperemos y aún siguen firmes ahí los dos dejen sus opiniones aquí abajito en la cajita los comentarios también de nuestro contenido si les gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo con algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo adiós